Como entidad descentralizada del Ministerio de Salud Pública, nos corresponde formar lo que son las redes programáticas de salud. Que no es más que un acuerdo que se hace con las diferentes instituciones y las organizaciones comunitarias para que juntos podamos trabajar en lo que es la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. En la mañana de hoy, como lo hemos hecho con otras instituciones, vamos a estar firmando un convenio de gestión con el Comité Barrial del Libertador. Este acuerdo fundamentalmente establece la colaboración que va a estar dando este comité a las acciones del Área 7 y el Área 7 se compromete a capacitar, a gestionar, a involucrar a todos los municipios en todo lo que tiene que ver las acciones diferentes que hace el Área 7 de Salud. Para este lanzamiento quisimos traer al mismo tiempo un operativo médico que en este momento se está desarrollando y las brigadas del Área 7 están en las calles eliminando los criaderos de mosquitos y distribuyendo material educativo. Y al concluir ambas actividades, pues vamos a estar haciendo una fumigación. Con estas tres actividades al mismo tiempo quisimos hacer la firma de este convenio de gestión que estoy segura que viene a fortalecer, a contribuir con la salud no solamente del barrio Libertador, sino del municipio de San Domingo Hoy.